Me ha tocado hacer goles importantes y siempre le he vivido con mucha calma porque esto sigue, esto no se queda aquí, la gente quiere más, la gente cada día quiere más y obviamente el futbolista tiene que estar preparado para dar más, para conseguir el objetivo que el Perú quiere y que nosotros obviamente queremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y todo para celebrar ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Como me dijo una persona, convertí el coraje en alegría y se pudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!